Tengo el honor de transmitirte lo siguiente que te voy a entregar por escrito. Estimado Armando, te comunico con agrado que el Patronato de la Orden del Camino de Santiago ha aceptado mi propuesta para que seas investido caballero de la Orden en el capítulo extraordinario que tendrá lugar el 26 de septiembre en Ourense, Galicia, España, coincidiendo con la celebración de Termatalia. Lo ha hecho en base a los méritos demostrados permanentemente por la promoción del camino por la promoción de Galicia, por ir hablando siempre de Galicia y cuando se habla de Galicia se habla del Camino de Santiago porque es lo que nos une en todo el mundo a todos. Entonces, con un cariño muy grande, pero solamente me vas a crear un problema. Tengo que diseñar una capa específica para ti. Alejandro, realmente me siento muy alegado, muy contento de que nuestra amistad, que el compromiso que tengo desde hace muchísimos años con Ourense, con Galicia, con Termatalia, me den tal investidura y tal honor. Y claro que estaremos ahí en Santiago de Postela con toda la gente. Y de verdad me siento muy alegado y muy contento de esta distinción. Muchas gracias, hermano. Gracias. A ti. Ah, sí. Sin llorar. Sin llorar. Muy bien. Ahora ven para aquí los dos. Y todos. Nos acompañamos todos ahora. Tenemos que ir a un doctor para que nos ayude. Ven para aquí. Nos acompañamos a ellos aquí. Gracias. Gracias. Por favor. Muy emocionado, hermano. No, no, realmente es una distinción que no me esperaba. Y aparte, viniendo de mi amigo Alejandro, creo que me siento muy alegado. Creo que el trabajo que has hecho da méritos. Bueno, da satisfacción. Da satisfacción más que méritos. Y bueno, esto realmente es una recompensa para mí, para mi familia. Me siento muy conmovido. CTV. Muchas felicidades. Se siente. Se siente. Gracias. Gracias.